Hola, buenos días. Soy Pablo Vázquez y soy el profesor que se está guiando en estas sesiones presenciales virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de revisar el índice del módulo 5 con mucho detalle. El módulo 5 se titula Información financiera enfocada a mercado y como podéis ver en la pantalla delante de vosotros es un módulo que tiene un índice bastante extenso y es un módulo que además tiene incluida la NIC39 que es una de las normas contables con más detalle precisamente porque regula una parte muy peliaguda que es la contabilidad de los instrumentos financieros. Entonces vamos a comenzar el módulo con una introducción que es algo estándar, no va a haber nada nuevo que no hayamos hecho en otras introducciones, simplemente un par de páginas donde os contamos cuáles son las principales características del módulo y luego vamos a empezar en el punto 2 con la NIC29. La NIC29 es la norma contable que se ocupa de regular la información financiera en economías hiperinflacionarias y quizás si tuvierais que quedaros con algo importante, con algo relevante de este capítulo sería que entendierais cuáles son los riesgos de comparabilidad que entrañan las economías hiperinflacionarias. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando un país tiene hiperinflación y cuál es el problema en los estados financieros de las entidades que operan en ese país? ¿De acuerdo? Porque eso afecta la comparabilidad internacional e incluso también afecta la comparabilidad de los estados financieros de esas mismas entidades con sus ejercicios anteriores. ¿De acuerdo? Muy bien. En el punto 3 vamos a tratar la NIF 7 que es la que se encarga de regular la información a revelar de los instrumentos financieros y quizás, pues bueno, si tuviéramos que resaltar algo dentro de ese capítulo sería el entendimiento de ese requerimiento que existe dentro de la NIF 7, de presentar una información de estados financieros, una información, perdón, de instrumentos financieros que permita entrar en detalle pero que a la vez existe esa capacidad de reconciliar de todo el detalle que presentas en las notas de la memoria a todas esas líneas generales que luego tienes en la entrada del balance. Entonces vamos a ver en la NIF 7 que eso es uno de los principales requerimientos, que exista esa reconciliación, esa capacidad de reconciliación para el usuario de los estados financieros y luego quizás también hay una cosa importante, importante porque es curiosa y además vais a encontrarla en todos los estados financieros de todas las entidades que reportan en los estándares internacionales y son los diferentes niveles que existen en cuanto a la medición de los instrumentos financieros a valor razonable. Luego siguiendo con el índice en el punto 4 tenemos la NIC 39 que es probablemente la NIC más extensa, ya podéis ver seguramente en vuestro ebook que ocupa unas cuantas páginas y es la NIC que se encarga de la medición y la valoración de los instrumentos financieros. Entonces si tuviéramos que resaltar algo, yo personalmente creo que de esa NIC todo es importante pero quizás quedarnos con las diferentes clasificaciones de los instrumentos financieros ya sea en el activo o en el pasivo, pero sobre todo más importantes en el activo porque existen más clasificaciones, no por otra cosa. Luego quizás también intentar entender todos los aspectos de la valoración dentro de esas diferentes clasificaciones, de las pérdidas de valor, de cómo se puede cambiar un activo de una clasificación a la otra y bueno, como digo, es una NIC muy extensa y vais a poder ver que entramos en un detalle bastante, bastante, bastante extenso, ¿de acuerdo? Luego el siguiente punto del índice es la NIC 32, que es la última NIC en instrumentos financieros que tenemos dentro de este módulo y es la que se encarga de la presentación y de la información a revelar. Entonces vais a pensar ahora, bueno, pero esto es, la NIC 32 es como la NIC 7. Bueno, la NIC 7 realmente es una versión actualizada de la NIC 32 pero todavía hay principios de la NIC 32 que se aplican y en la NIC 32 lo que se cubren son ciertos problemas de presentación. Entonces son problemas de presentación que el principal quizás es cómo podemos hacer esa diferenciación entre lo que son instrumentos que forman parte del pasivo y lo que son instrumentos que forman parte de los fondos propios, ¿de acuerdo? Entonces ese quizás es el punto importante que tenemos que sacar de ese capítulo 5 que es el de la NIC 32. En el capítulo 6 vamos a tratar la NIC 33 que es la que se ocupa de regular cómo se calculan las ganancias por acción y es una NIC que es bastante importante y es bastante relevante porque al final existe en la comunidad financiera y en general en la comunidad económica ese gusto por esa medida que son las ganancias por acción, los beneficios por acción como un indicador de los resultados de las compañías. Entonces esta norma contable se preocupa de regular cómo se debe calcular de una forma estándar ese beneficio por acción y vamos a ver que existen diferentes requerimientos y que sobre todo se tienen que tener en cuenta elementos como todos aquellos instrumentos que pueden producir una dilución de las acciones y que pueden cambiar al final ese ratio que son los beneficios por acción que como he dicho es un ratio extremadamente aceptado y que seguramente si abrís cualquier periódico económico ahora mismo lo vais a encontrar 5 veces en un solo artículo. Para terminar tenemos la NIC 10 que es la NIC que se ocupa de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y es una NIC en la que lo relevante va a ser entender cuáles son esos hechos que tenemos que tener en cuenta y sobre todo cuál es el periodo en el que la entidad tiene que estar alerta, de acuerdo, según la norma internacional y tiene que pensar si esos hechos deben ser reportados o no entre las fechas de cierre del ejercicio y cuando las cuentas se presentan y son las cuentas digamos oficiales y cerradas, ¿vale? Entonces vais a ver que jugamos mucho con las fechas ahí pero también es una cosa que es importante y es importante entender puesto que si no lo haces con ejemplos prácticos y jugando con fechas pues al final es hablar un poco en la abstracción. Y luego, bueno, aunque no lo tenéis ahí en el índice pero por supuesto va a haber un ejemplo práctico donde vamos a plantear un par de ejemplos de aplicaciones de las NICs que hemos revisado y vais a encontrar que son ejemplos yo creo bastante relevantes y además son ejemplos de la vida real o sea, hemos ido a informes anuales de varias compañías y hemos extraído lo que pensamos que son unas piezas de información que pueden ser relevantes para que leáis y para que entendáis la aplicación de ciertas normas contables que dentro del programa son un poco más, dentro del programa de este módulo son quizás un pelín más abstractas que por ejemplo la NIC 39 que es algo muy concreto y es algo en lo que ponemos muchos ejemplos y es algo además que si vais al resto de materiales que os facilitamos vais a ver que hay un énfasis especial en esa norma contable. Muchas gracias. 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 Gracias.